Para empezar el día, los mochis. Sinaloa de los estados castigados en el paquete económico para el 2021, condena senador Mario Zamora Gastelum. Elaboración de coronas florales, una tradición en vísperas de la celebración del Día de Muertos. Trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Salud en la zona norte, se manifiestan en la exigencia del incentivo económico, bono COVID, anunciado por el gobierno federal. Buen fin 2020 no se suspende, conoce los detalles. Personal médico del Centro de Salud Urbano de los Mochis, temen tras nuevo brote del coronavirus, aseguran que los contagios nunca han disminuido. Para empezar el día, los mochis.